Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo. ¿Qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo? Ya sé que muchos me habéis dicho, me habéis mandado muchos privados también a ver dónde estaba, si aparecía, si me había muerto o no me había muerto. No, por ahora no me he muerto, por lo menos hasta hoy, igual mañana sí, pero hoy por lo menos sigo vivo grabando este vídeo. La única señal de vida que he dado es en Instagram, que he ido subiendo post de los cursos, o sea, de las clases, las cositas que vamos haciendo en clase con los alumnos y tal. Y eso es lo único que habéis podido ver un poquito de mí, porque he estado completamente desaparecido y como veis en el título, parte de lo que digo en el título es lo que va a pasar, ¿no? O sea, que esta es mi última vez aquí. Esta es mi última vez aquí. No en YouTube, ¿vale? No en YouTube, pero sí que aquí en este piso que veis aquí. Y que habéis conocido todos durante todos estos años. No sé si me conoces desde hace un día, un mes, un año o diez años. No lo sé, cada uno me conoce de un tiempo distinto, ¿no? Pero los que me conocen desde el principio, desde el comienzo, desde que me veis la cara, desde que me oís hablar aquí, ¿vale? Sabéis que este cuarto ha sido desde donde he retransmitido y he grabado todos los vídeos de este canal. Toda mi aventura, digamos, en YouTube, desde que soy personaje público, yo como persona, ha sido en este cuarto, ¿vale? Eso sí, hemos cambiado de posición de la cámara, ¿vale? Pero sí que ha sido desde aquí. Entonces, me da mucha, mucha, mucha lástima despedirme de este cuarto y es que me mudo, me mudo. Por fin he podido comprar una casa, ¿vale? Por fin he podido comprarla. Ya sabéis que llevaba mucho tiempo, muchos años, pero muchísimos años queriendo cambiar sobre todo, más que nada por la imagen, ¿no? O sea, ¿veis esta parte de atrás? Evidentemente no es nada estético, ¿no? Y más en una era que es muy visual, ¿no? Tú ves ahora mismo todos los creadores de contenido y tienen fondos, cuartos chulísimos, con sus luces de neón, etc. Claro, y yo seguía aquí anclado en este cuarto, en este... Y esto, quieras o no, queréis o no, también para mí me perjudicaba, ¿vale? Porque evidentemente la imagen que das tampoco es demasiado buena, ¿no? O sea, y eso es lo que no me gustaba, lo peor que llevaba yo, sobre todo cuando subía contenido, ¿no? El cuarto. Me habéis visto hacer muchas cosas, como recortar un poco la pantalla, ponerlo en blanco y negro, porque ya sabéis que las paredes amarillas las odio a muerte. Entonces, poner las cámaras en blanco y negro, etc. ¿Habéis visto cómo... Incluso compré un fondo verde para quitarle el fondo, etc. Pero eso, o sea, tarde o temprano... Bueno, tenía el plan, ¿vale? Tenía el plan de comprar la casa el verano de 2022, o sea, este mismo año. Pero el verano pasado se me cruzó el cable, dije, este es el momento, no sé por qué se me cruzó y dije, este es el momento, ¿vale? Y nada, desde que desaparecí, básicamente lo que he estado haciendo es... Estuve mirando casas por todos sitios, visitando casas. La verdad que es mucho más difícil de lo que yo pensaba, porque evidentemente no solamente ves la casa que te guste, la distribución, pues el tamaño, la localización, luego también si está bien conectado por buses con otros pueblos o lo que sea, ¿no? O sea, si hay una buena conexión para poder coger autobús donde quieras. Bueno, cosas de esas, ¿no? Que al principio cuando tú piensas, va, voy a comprar una casa, no sé dónde, me da igual dónde, ¿no? Pues piensas en como simplemente la casa, ¿no? O sea, la casa me refiero, no casa chale, me refiero casa piso, casa lo que fuera, ¿no? O sea, chale, lo que fuera. Entonces tú piensas simplemente en el envoltorio, ¿no? Pero luego te das cuenta que hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta, ¿no? Que haya supermercados cerca, que también tenga un gimnasio cerca, etcétera. Bueno, yo por la necesidad, o sea, porque quiero tenerlo, pero me refiero a que cada uno tiene sus necesidades y siempre tienes que buscar como que tengas todo más o menos al lado, ¿no? Que puedas vivir cómodo durante el resto de, igual puede ser de mi vida, ¿no? Igual no me cambio ya de casa, esa ya es mi casa. Esta es una casa de alquiler, pero esa sí que es mi casa, ¿no? Entonces, es un poco la despedida, la despedida de este piso que le tengo un cariño enorme por muchos. Una cosa, a ver, no quita la otra porque muchos que me conocéis ya y habéis visto muchos directos míos que hemos charlado muchísimo, sabéis perfectamente que no me gustan muchísimas cosas de esta casa, pero muchísimas, de hecho, la única parte mía personal de la casa es esta que, bueno, no veis, aunque también voy a hacer una cosa, ¿vale? Quedaos en el vídeo porque en este vídeo voy a mostrar algunas cosas que no he mostrado nunca, ¿vale? Así que quedaos aquí si queréis verlas, ahí dejo ahí como un aliciente. Pero bueno, la cosa es que mi única parte, digamos, personal de la casa es esta de aquí, la que no veis, esta mesa de aquí, ¿vale? Bueno, veis justamente la televisión, ¿no? Pero esta parte de la mesa donde trabajo. Lo demás, la cama, las paredes, las puertas, el suelo, baño, comedor, etcétera, los muebles, todo este mueble de abajo no es mío, por ejemplo. Entonces, todo es lo que venía con la casa y no he podido, digamos, cambiarlo, ¿no? O sea, no he podido tener una casa a mi gusto durante estos últimos 11 años que he vivido aquí, ¿no? Entonces, por una parte, no me gustan muchas cosas de esta casa y me gustaría cambiarlas, que es un poco lo que por fin voy a poder hacer. Pero por otra, he vivido, básicamente, mi vida ha sido estas cuatro paredes. Es casi como si hubiera sido una cárcel, ¿no? O sea, es una cárcel de pladur. Entonces, muchos que trabajáis intensamente en el mundillo de 3D, bueno, y en el dibujo y otros muchos mundillos, pero me entenderéis un poco de cuando eres autodidacta, estudias de forma autodidacta, cuando trabajas como freelance, cuando toda tu actividad la tienes aquí, ¿vale? Básicamente es que vives aquí. O sea, es que realmente casi no he salido de estas cuatro paredes. Y antes, ya sabéis que solía ir muchísimo al gimnasio, pero desde que me lesioné, pues, consideré que no podía ir a hacer una actividad normal, con lo que me compré unas pesas, un banco, etcétera, y lo puse en el comedor. Y básicamente, por no pagar el gimnasio, porque al final, es que no podía casi, no puedo hacer casi ejercicios, digamos, pesados y tal. Entonces, pues bueno, mi actividad física ahora también se basa en el comedor, ¿no? O sea, lo llevo al comedor. Entonces, básicamente, como podéis ver, mi vida está metida aquí, mis recuerdos están metidos aquí, y me da una pena terrible, me da muchísima pena salir de aquí, ¿no? O sea, aunque por supuesto tengo muchísimas ganas, por eso evidentemente estoy contento, y hay muchísimas ideas que llevo años queriendo implementar en mi casa, que son tonterías, me refiero, o sea, que cosas igual cotidianas que muchos tenéis, como digo, mi actividad se basa aquí, en este lugar que me estáis viendo, ¿vale? Y luego a la noche, cuando estoy cenando, pues, lo único que hago es girar la silla para mirar la tele, ¿vale? Pues sigo en esta silla, y son, pues, sin exageraros, igual paso 16, 18 horas diarias sentados en esta silla, ¿vale? Y más ahora que antes, por lo menos, cuando podía hacer ejercicio, hacía dos, tres veces ejercicio al día, y eso, esas dos horas, tres horas, que pasaba yo haciendo ejercicio, pues, era una actividad que tú me levantaba la silla, etc., ¿no? Pero ahora, pues, eso, la actividad ha disminuido radicalmente, que mi intención ahora, cambiando de piso y tal, es, de alguna forma, no sé cómo, a ver, ya sé que la mente no lo va a curar, pero, de alguna forma, ser un poco más positivo e intentar realmente remontar la lesión, intentar remontar, volver un poco a sentirme fuerte y volver al gimnasio, ¿no? Es un poco mi meta en este sentido, ¿no? Pero, bueno, eso es, digamos, una motivación que tengo yo, pero también soy consciente de que una motivación no te va a hacer superar una lesión, ¿sabes? Entonces, pues, bueno, hay que ser también realistas con la lesión, está ahí, me está jodiendo un poco la vida, y, yo qué sé, haremos lo posible, por lo menos mentalmente intentar quitar este lastre e intentar volver, en la medida de lo posible, al punto anterior, ¿no? Pero, bueno, significa muchísimo esto, como veis, el cambio, y tampoco os he explicado, porque me he ido por los cerros de Uveda, es que hoy os voy a contar muchas cosas muy personales, ¿vale? O sea, hoy, de hecho, este vídeo ya lo he grabado por cuarta vez, ¿vale? Porque me he emocionado tanto en las anteriores que he cortado, no quería emocionarme de esa forma, y he cortado y he empezado de nuevo, ¿vale? Entonces, este vídeo, todo lo que voy a contar es cosas bastante personales, bueno, a ver, tampoco personales ahí super privadas, pero me refiero a un poco personales de sentimiento, ¿no? Un poquito. Entonces, por ejemplo, la razón por la que no he estado aquí hasta ahora, todos estos meses de que no he hecho directos, vamos, que no he estado nada activo, de hecho, la época que menos activo he estado ha sido porque, como he dicho, en verano me puse a mirar pisos, se me cruzó el cable, tenía que haber mirado un año más tarde, pero se me cruzó el cable, empecé a mirar pisos, me volví medio loco, visitando pisos, visitando lugares, localizaciones, buscando, a ver, pues eso, lo que os he dicho, ¿no? Está bien esto localizado, los supermercados, el gimnasio, no sé qué, los buses, no sé qué, buena conexión, todas esas cosas, ¿no? Y es más difícil de lo que parece encontrar un piso que te guste un poquito, y realmente creo que he encontrado uno que estoy muy... O sea, realmente de todos que vi, a todos les ponía ciertas pegas, ¿no? Pero este de aquí realmente me gustó muchísimo, no sé cuál sea la pega, alguna cosa me vendrá ahora, pero por lo menos yo estoy contento de haber elegido... De hecho, este piso se eligió de forma totalmente casual, de forma totalmente casual, de hecho, estábamos visitando otra zona, otra zona que casi seguro que íbamos a comprar ahí, pero dije, voy a ir al Mercadona que te... Bueno, había un Mercadona ahí al lado, a un par de kilómetros o tres, no, un poco más, un poco más, cuatro kilómetros así tendrían, y eso que pasamos por ahí, por el Mercadona, y vi el barrio de fondo, que sabía que existía ese barrio, ¿vale? Pero bueno, o sea, que como que ni siquiera lo había visitado, porque me parecían pisos más caros de los que buscaba y tal, pero es que pasé por ahí y es que me enamoré, o sea, me enamoré de lo que es el barrio, lo bonito que se ve, de las casas, de la gente también, no sé, también mucho animal, mucho perro, me gusta mucho ver perros por la calle, me da felicidad, entonces, no sé, fue llegar, ver, y entonces fue cuando se me... Dije, este, ya está, este, este tiene que ser, ¿no? Y desde ahí, desde entonces, que compramos sobre septiembre, me parece, fueron mes y medio ahí de locura, pero total mental, ¿vale? De eso, de vueltas y vueltas y vueltas, no podía pensar en otra cosa en ese momento, y en septiembre empezó lo que para mí ha sido el principio del fin por ahora, ¿no? Esperemos que el fin sea corto y comencemos otra vez de buena manera, ¿no? Pero ahí empezó la reforma, ahí empezó la reforma, quería cambiar por completo la casa, porque la casa estaba muy... O sea, la casa en sí es muy bonita, pero por dentro había muchísimas cosas, el suelo, las puertas estropeadas, las luces, las paredes, o sea, bueno, básicamente, un poco toda la casa había que cambiarla, ¿no? Entonces, evidentemente, dije, pues venga, me voy a poner manos a la obra, y lo que pasó es lo que yo preveía que iba a pasar. O sea, en la teoría todo es muy bonito, pero esto estaba jodido, ya sabéis cómo ando con la mano. Pues bueno, llegaron los primeros días, y solamente con los primeros días ya empezó a doler un montón el dedo, la mano, fue horrible, ¿vale? Pero claro, tampoco podía frenar, ¿vale? Porque tenía que terminarlo cuanto antes. Entonces mi previsión era terminarlo para diciembre, para entrar en enero. Al final ha sido un mes más tarde, pero bueno, que tampoco pasa nada. Pero eso, mi mano empezó a dolerme muchísimo, pero muchísimo más de lo que me dolía aquí en casa. O sea, pasaron los meses, uno, dos, cuanto más fuerte era el trabajo, ¿vale? Más me dolía la mano porque más esfuerzo hacía. Los dedos los tenía destrozadísimos, o sea, pero los tendones me picaban. Pues estaba comentando básicamente que la mano cada vez iba peor. He pasado unos meses súper jodidos, y evidentemente no solo la mano, sino que ya sabéis que ya venía un poco tocado psicológicamente. Ya son muchos años de esta incapacidad, entre muchas comillas, que tengo. Evidentemente siempre podía ser peor. O sea, me refiero, si alguien me cortase la mano, evidentemente siempre va a ser peor que un dolor, digamos, en la mano, ¿no? Pero al final, poco a poco, con los años, con los meses, te ves que ya no eres capaz de, por ejemplo, hacer deporte como lo hacías, no eres capaz de trabajar como lo hacías. De hecho, he tenido que dejar muchísimos trabajos, he tenido que dejar... O sea, entonces te tienes que adaptar de alguna forma, pero es que siquiera, por ejemplo, tampoco es que no puedo jugar como lo hacía. O sea, llevaba, mira, fíjate, llevaba tres semanas, tres semanas sin jugar, y el otro día estuve jugando un poco, y es que a las dos, tres horas, no podía, no podía con los dedos, no podía, sobre todo con el dedo pulgar, no puedo, o sea, ni siquiera casi jugar de una forma tranquila, a gusto, ¿no? Es que no puedo. Entonces, es que básicamente me incapacita para casi todo, ¿no? A no ser, quitando leer cómics, evidentemente para leer cómics no me sufro nada, o para ver alguna película, o lo que sea, pero quitando eso es que mi actividad ni siquiera pudo tocar música, o sea, me refiero, ya no puedo tocar la guitarra, no puedo... O sea, básicamente, esta lesión mentalmente me está mermando mucho, y no solo ahí, sino que, eso es lo que digo, en la obra empeoré de tal forma, empeoré de tal forma, que psicológicamente ha sido súper, súper duro estos meses. Y ya digo, podía haber, por ejemplo, cogido algún hueco para hacer algún vídeo, algún directo, pero claro, yo por ejemplo estaba pensando, y digo, es que ahora la mano tal y como está, no puedo hacer ni esculpir, ni tampoco jugar, tampoco puedo... Y digo, ¿y qué hago? Igual, bueno, sí, podía hacer un vlog hablando, y tal, pero realmente no... No sabía, no me ubicaba... Es que es como que estoy limitado en muchos aspectos, ¿no? Entonces, por suerte, bueno, por suerte, manda huevos que sea por suerte, ¿no? Pero bueno, también resulta que este último mes, pues no sé si era el bicho o no el bicho, no lo sé, porque el test me dio negativo, pero todos los síntomas apuntaban, porque lo pasé realmente mal, o sea, realmente mal, fueron dos semanas, tres semanas súper jodidas, muy malas, ya digo, me dio negativo, pero yo, vamos, 100%, además, es que tenía todos los síntomas, o sea, me pido, coges el listado de síntomas que podía haber, y todos ellos los cumplía a rajatabla, ¿no? Entonces, imaginaos, ¿no? Empecé primero loco perdido, pues a buscar, a investigar, a analizar dónde comprar, etcétera. Luego empezó la obra y empezó su consiguiente bajón mental por el dolor, etcétera, ¿no? Meses súper duros, quería terminar ya con la reforma, quiero empezar otra vez a trabajar, quiero empezar otra vez con la normalidad, ya cada semana se hace una tortura más, una tortura, una tortura, llega un punto ya que tengo que terminar y de repente, un primer confinamiento, ¿vale? Por si acaso, porque estuve, bueno, yo no, mi pareja estuvo en contacto con un positivo que al final dio negativo y tal, pero bueno, estuvimos confinados por si acaso, por si las moscas, entonces, un primer confinamiento que nos cortó ahí todo un poco y luego un segundo que también me confiné por si acaso en ese caso, tuve síntomas, muchos síntomas, pero aunque el test me dio negativo, entonces, pues bueno, no sé, si confiar en el test, yo la verdad, pienso realmente yo que por los síntomas, vamos, no se acerca una gripe, no se acerca a un catarro, no se acerca nada de eso, no he pasado una cosa así, bueno, mira, igual quitando eso, lo peor que he podido vivir igual son los vértigos, en los vértigos, te juro que yo tengo una pistola ahí al lado y me pegaría un tiro, o sea, es la peor sensación que tengo, no, los vértigos, y hay una cosa muy curiosa que me pasa a mí, que igual os pasa a uno de vosotros, que de noche, yo normalmente tiendo a abrir un poquito los ojos, un poco, vale, sin darme cuenta, evidentemente, y cuando me despierto al día siguiente, se me ha secado de toda la noche los ojos y cuando hago este gesto, escuece de una forma que no os imaginéis, la sensación es como si tuvieses una lombriz metida en el ojo y claro, no puedes rascarte porque te duele, no puedes pestañear porque te duele, si dejas abierto, se te seca más y te duele, no puedes echarte agua ni te puedes tocar, es horrible, pero bueno, no sé por qué me he ido por aquí, yo ya sabéis que no caigo en estas cosas, pero bueno, la cosa es que la sensación fue horrible también y bueno, porque al final tuve ayuda de mis padres y por eso puedo ir en febrero a la casa, si no, evidentemente tardaría pues otro mes más o lo que fuera porque entre confinamientos, entre no sé qué y bla bla bla, pues pasa tiempo, pasa tiempo y pues eso, realmente esa ha sido la razón por la que no he subido vídeos, o sea, realmente no tenía tiempo por todo lo que, bueno, también estaba trabajando, ¿no? entonces pues por todo lo que rodeaba a la compra, la reforma, porque la reforma ha sido pues eso, reforma de cambio de suelo, de quitar goteles, pintar, bueno, enyesar toda la pared, cambio de puertas, ¿qué más ha habido? es que no sé, es que casi, prácticamente diría casi toda la casa, ¿no? quitando igual la cocina, ¿no? la cocina más o menos quitando cuatro cosas está igual, pero luego también fontanería, bueno, es que muchas cosas, ¿no? entonces básicamente, eso sí, por lo menos he aprendido a hacer ciertas cosas, ¿no? y ha sido interesante por esa parte, pero bueno, a mí realmente he llegado a una conclusión y es que no me interesa aprender más cosas, ¿no? yo quiero hacer lo que me gusta hacer y ya está, ¿no? o sea, básicamente he llegado a esa conclusión, ¿no? y bueno, ha sido unos meses muy duros, muy duros psicológicamente, ahora estoy en un punto, un punto un tanto extraño, ahora estoy en un punto un tanto extraño y os explico por qué, porque estoy súper, súper triste, o sea, súper triste, porque no sé si alguno de vosotros sois igual que yo, pero a las cosas, a las cosas que le rodean, digamos, le coge mucho cariño, ¿no? yo cojo mucho cariño a las cosas que le rodean, ¿no? entonces, este cuarto, como os he dicho, ha sido mi vida durante los últimos años, pero mi vida a lo exagerado, o sea, me refiero, básicamente he estado encerrado aquí, ¿no? y claro, ahora, aunque por mucho que quisiera cambiar, porque quiero cambiar todo esto, no me gusta en nada este cuarto, no me gusta en nada, ¿vale? pero, ese cariño me hace como aferrarme, ¿no? a él, aferrarme a él y la verdad que pues eso, estoy muy, muy, muy triste en ese sentido, estoy muy de bajón, pero tranquilos, porque eso no quiere decir que no quiera irme a la nueva casa, evidentemente, por fin, es mi casa, pues, ya no voy a sentir que estoy pagando a alguien, ¿no? sino que es mía, o sea, es que es muy distinto, ¿no? entonces, estoy súper contento, por fin, voy a tener ciertas cosas en la casa que son absurdeces, ¿no? y seguramente para muchos de vosotros no significa absolutamente nada, ¿no? como por ejemplo, ver una película a la noche en una butaca, ¿no? diréis, joder, pues, pues, ¿quién cojones no ve una película a la noche en una butaca? pues, yo, es que básicamente, no sé si os he contado antes porque es que he grabado varias veces este vídeo, por eso digo que lo siento si he repetido conceptos, pero, es que yo me paso en esta silla todo el día, o sea, básicamente para trabajar, para ver la tele, para cenar, para comer, para lo que sea, ¿no? o sea, quitando para hacer deporte que uso la bici y las pesas en el comedor, pero básicamente es que esta ha sido mi vida, ¿no? Evidentemente quiero dar un cambio drástico, voy a intentar dar un cambio drástico y ese es mi objetivo ahora mismo con mi vida, ¿no? Estoy súper, súper, súper a gusto, pero súper a gusto y estoy, realmente estoy muy agradecido a, 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 es que, es que realmente es a vosotros, ¿no? Porque yo, eh, mi trabajo como profesor, ¿vale? Eh, es algo que yo jamás hubiera pensado, eh, que me pudiera gustar, nunca me, me había planteado, pero cuando empecé a subir los, los primeros tutoriales aquí en YouTube, eh, el feedback fue tan bueno, eh, vosotros me comentabais, eh, pues simplemente un gracias por subir, gracias por ayudar, eh, yo qué sé, una tontería así, ¿sabes? Y de repente me, 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 me creó un sentimiento, ¿sabes? Un sentimiento de, de que estoy, de alguna forma, aportando, ayudando, o lo que, entonces, a partir de ese momento es cuando yo me planteé, dije, es que, básicamente lo que hago yo, aunque con cierta distancia, es ser un poco profesor, ¿no? O sea, y es entonces cuando me planteé ser profesor, eh, pues bueno, cogiendo las cosas buenas que tengo en, en, en este momento, ¿vale? Aunque, muchas cosas vayan mal, ¿vale? Aunque muchas cosas vayan mal, voy a intentar coger las cosas buenas, va a ser un cambio de lugar, va a ser un cambio de mentalidad, voy a intentar cambiar por completo, voy a intentar, no sé cómo, o sea, porque realmente, bueno, esto son al final intenciones, ¿no? Pero de intenciones no se cura una lesión, pero bueno, por lo menos, la intención, eh, te da esperanza, eh, y la esperanza, eh, eh, no, te, te saca un poco del pozo, ¿no? En cambio, cuando pierdes la esperanza, cuando piensas, ya no voy a salir de esa lesión, por ejemplo, ya es cuando no sales del pozo, ¿no? Porque ya lo ves todo negro, ¿no? Entonces, de alguna forma, espero que esta, este, este cambio de aquí, eh, signifique, digamos, mentalmente también un cambio, eh, a mejor, y de alguna forma, yo que sé cómo, ya sé que no es así, ¿vale? Ya sé que no ocurran así, pero bueno, vamos a pensar que, que, que la lesión va a mejorar mucho, aunque llevo muchos años deseando eso, pero, pero bueno, por desgracia, eh, he vivido los peores momentos en, en estos últimos meses de lesión, eh, pero bueno, la intención es lo que cuenta, ¿no? Entonces, tengo muchos proyectos personales, eh, listos, tengo muchas ideas que quiero plasmar, eh, tengo muchas ilusiones que, van a depender un poco de, de, de cómo esté la mano, evidentemente, pero bueno, hay muchas cosas que tengo en mente, entonces, intentaremos de alguna forma estar lo más, vamos, activos posible, eh, intentar estar lo más animados, y sobre todo voy a centrarme en recuperar la mano, y volver a mi, a mi, a mi vida normal, eh, mi vida normal en el sentido de, eh, tanto trabajo como también deporte, ¿no? Porque he hecho mucho de menos desahogarme como me desahogaba yo antes en el deporte, ¿no? O sea, darlo todo en el deporte, ¿no? He hecho mucho, mucho, mucho de menos, y supongo que muchos que habéis hecho así, deporte así, eh, fuerte, digamos que, no, no un deporte así como, hago un poquito deporte y me quedo normal, ¿no? Sino que, eso que os desahogáis, ¿no? Sobre todo, los que habéis, eh, hecho muchas pesas, a mi por lo menos me da una sensación de, 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 de suelto todo ahí, ¿no? O sea, eh, lo doy todo y acabas, te duchas y, 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 y la vida parece totalmente distinta, ¿no? Entonces, no sé, no sé si muchos compartís conmigo esa sensación, pero para mí el deporte es lo más importante de, 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 de mi vida, o sea, en cuanto a, a título, digamos de, 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 de llevar tu vida, ¿no? O sea, la salud es, es lo más importante y de verdad, de verdad es que cuando digo estas cosas parezco un viejo de 80 años, pero es que la salud puedes perderla incluso a los 25, ¿no? Que yo empecé a perder la salud que fuere con, con, con mi rodilla, eh, eso sí, la rodilla fue, bueno, esto podemos hablarlo otro día también, eh, pero, eh, con 23 años me jodí la rodilla y desde entonces, por ejemplo, para que veáis hasta, hasta dónde lo he arrastrado, ¿vale? Ayer, intentando subir unas escaleras, tuve que agarrarme a la balandilla y hacer fuerza con la mano, porque no podía subir las escaleras con la rodilla, y fijaros que, eh, ya han pasado, bueno, yo qué sé, siete años, ocho años, no, no, no sé, siete años o lo que sea, ¿no? Ocho, y fijaros que todavía sigue así, ¿no? eh, la esperanza se va perdiendo, pero eso, quiero intentar, eh, que, que cambiar el chip, ¿no? Y lo que os digo, no penséis por tener, tener 20 años, 25, 30, 35, 40, lo que fuera, no penséis que esas cosas de, cuida tu salud, no sé qué, llegan a los 80 años, si tienes suerte, igual sí que llega a los 80 años, pero, eh, si igual por, un casual, eh, igual, fuerzas más de lo debido, o tienes un accidente, o, o simplemente tienes algún problema en algún lado concreto, o lo que fuera, te va a fastidiar la vida, ¿vale? O sea, y te lo digo en plan, para que valoréis lo que tenéis, parece una tontería, pero, eh, es que la salud lo es todo, o sea, sin salud no puedes hacer absolutamente nada, y te, te, te cuarta toda la libertad que tienes en tu vida, ¿no? Pero bueno, esto no va sobre, no, no, es que no me quiero poner triste, porque ya me estoy metiendo en un, en el bucle de nuevo, ¿no? Y esto lo que quiero traer este vídeo, es para deciros que, aunque ahora mismo estoy muy, muy, muy de bajón, por lo que os digo, ¿no? Porque le tengo mucho cariño a esto, y, y, y es que realmente no quiero dejarlo, esto es como una, casi, como si fuera una relación, ¿no? O sea, llevo 11 años con esta relación, ¿no? Y, pues no quiero, no quiero dejarlo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Aunque tengo muchos fallos, porque tengo muchos fallos, y, y no me gusta en absoluto, ¿no? Y siempre os he dicho, quiero dar otra imagen en, en, en YouTube, porque siempre he querido cambiar, y, y tal, ¿no? De hecho, muchos me preguntáis, oye, Sergio, pero ¿por qué ahora pones la cámara en blanco y negro? ¿Y por qué ahora no sé qué? ¿Y por qué lo cortas ahora? Pues, todo es intentando, de alguna forma, disimular el cuarto, pues, eh, el cuarto tan básico que tengo, ¿no? Porque es, es un cuarto feucho, ¿no? Es un cuarto feucho. Entonces, pues bueno, eh, es un poco, es un poco por eso, ¿no? Y ahora, pues, bueno, ahora mismo no voy a tener el cuarto que quiero, pero poco a poco, con los meses, iré comprando los muebles, iré acondicionando el cuarto bien ambiental, y dentro de unos meses, pues tendremos ya, por fin, el, digamos, eh, el cuarto que siempre, bueno, siempre he querido, por lo menos que algo medianamente bonito, ¿no? Para ponerlo aquí detrás, y dar una imagen un poco más profesional, eh, de cara a internet, ¿no? Que, que evidentemente es muy importante, ¿no? Pues, es que no, no, no me quiero emocionar, porque es que, eh, empiezo a pensar, eh, que yo en YouTube empecé en 2006, casi, cuando ni existía YouTube, o sea, salió YouTube y a los pocos meses, me parece, que fue que, donde empecé a subir vídeos, ¿no? Eh, tuve dos canales antes que este, pero cuando comencé con este, quitando los primeros vídeos, comencé creando los vídeos aquí, ¿no? Aquí, aquí justo al lado, ¿no? Y es, eh, eh, empiezo a recordar todos los momentos que he pasado, todas las horas que he pasado, todos los años que he pasado subiendo vídeos a YouTube, eh, impidiéndome usar internet mientras subía vídeos, ¿no? O sea, me refiero, eh, he dedicado a YouTube de forma, eh, eh, porque es que vosotros ahora mismo conocéis YouTube, pues la gente que crea contenido, pues por dinero, etcétera, que no está mal, cuidado, eh, pero me refiero que yo, es que ahora lo pienso y digo, ostras, es que ahora no sería capaz igual de hacerlo, ¿no? Evidentemente ha cambiado mucho, han pasado muchos años, pero, pero antes yo pagaba una cuota de internet, ¿vale? Y lo usaba para subir vídeos, porque mientras subía vídeos, no podía usar internet, tenía tan, tan poco, eh, tan poca conexión, que es que no podía usar internet, y es que cada vez que pienso como empecé aquí en la mesa, aquí al lado, es que es que fue en este mismo cuarto, ¿no? Y es que la verdad que es algo espectacular, algo que, eh, joder, es que me, me emociona porque recuerdo todas las etapas, aquí seguramente voy a hacer un pequeño recopilatorio de vídeos de distintos momentos, eh, con distintas cámaras, distintos, eh, enfoques, y es que, eh, para que veáis un poco, para los que no conozcáis, pero bueno, la cosa es que, eso, llevo desde 2006 subiendo vídeos, pero de forma personal, que yo haya salido en el canal, aquí es donde empecé, ¿no? En 2011, me parece, o 2012, si no me equivoco, ¿no? Con, con mi voz, con mi cara, ¿vale? Eh, y fue en este mismo cuarto, y, es que es, 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 espectacular, o sea, entonces, bueno, es imposible no estar triste, o yo por lo menos, por cómo soy, es imposible no estar triste, pero eso no quiere decir, que, eh, no esté contento con, con, con el paso que doy, eh, simplemente que, que, que no me gusta separarme de las, de las cosas y personas que, que tengo cerca, y que, que, que he pasado tiempo con ellas, ¿no? eh, entonces, bueno, es, 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 es una putada esto para mí ahora mismo, un paso muy jodido, pero muy jodido, sé que mucha gente le, simplemente da el paso y ya está, no, no tiene ni una, eh, ni un afecto a, a cosas materiales, como pues una casa, o un objeto, o lo que sea, pero yo, eh, en ese sentido, yo soy el, lo contrario, ¿no? Cojo mucho, mucho cariño, y, y todas las experiencias vividas aquí han sido, eh, han sido muchas, ¿no? eso, sin más, os había dicho al principio del vídeo, que, que os iba a traer algunas cosillas aquí, que, que no había traído todavía, y es que, creo que os he dicho antes, si os he dicho en este vídeo, que la única cosa que, digamos, he personalizado de la casa, ¿vale? que he hecho personal de la casa, es este, este trocito de aquí, ¿vale? que es mi mesita, con mi ordenador, mis consolas, y, y la televisión, este es mi, mi lugar, únicamente, mi lugar propio, ¿no? lo demás de la casa, es como venía la casa, o sea, como, básicamente, eh, estaba en la casa de alquiler, no he tocado nada, no he querido tocar nada, no, no, no he roto nada, no, no he clavado cosas en la pared, no, no he tocado nada, ¿no? por simplemente respeto a los dueños, ¿no? Pero claro, eso pasa que, joder, después de 11 años, pues, evidentemente, al final te, 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 quieres cambiarlo, ¿no? o sea, es que es, es mucho tiempo, entonces, pues, os voy a enseñar mi setup, os voy a enseñar mi setup por fin, yo hago todas las cosas del revés, ¿vale? Ya sé que la gente hace el setup cuando lo monta ahí todo bonito y tal, pues yo os voy a enseñar el setup que tengo, todo muy feo, ¿vale? porque apenas tengo espacio aquí, pero, es el setup con el que he estado trabajando en los últimos años, ¿vale? eh, cuando, desde que he puesto esta mesa aquí, que serán los últimos 2, 3 años, más o menos, eh, antes tenía aquí la mesa a la derecha, pero bueno, la cosa es esa, ¿no? que, os voy a enseñar dónde he trabajado, evidentemente, todas estas cosas que están aquí, las voy a llevar, a la nueva casa, y las voy a poner, esta vez sí, de forma que yo quiera, ¿no? eh, de una forma mucho más, mucho mejor, mucho más óptima, con la mesa mucho más libre, por ejemplo, la torre del ordenador en el suelo, no en el, no, no de encima de la mesa, porque, eh, lo que no me gusta de la, de la torre de encima de la mesa, sobre todo es que, recoge la vibración, el micrófono de, del, del, del ordenador, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, hay cositas que voy a cambiar, evidentemente, estas son las cosas que tengo, pero lo voy a enseñar por aquí, eh, espero que os guste, os haya gustado, eh, el vídeo, eh, esto es un adiós para, para, para esta casa, haré un pequeño vídeo recopilatorio, ahora, de, de momentos ahí, que, que haya tenido, ¿vale? y sobre todo, ahora, después del momento recopilatorio, eh, os, eh, os pongo, bueno, con mi cámara de móvil, os, os grabo un poquito, os explico un poco lo que he tenido y cómo lo tengo montado, ¿vale? Aunque tengo muchos cables por aquí, eh, no me juzguéis, porque esto va a estar mucho más limpio ahora de aquí adelante, pero bueno, por lo menos, para que lo veáis, y para que conozcáis dónde he estado todos estos años, Me he metido aquí en este, en esta esquina de aquí, ¿no? Así que, así que nada, espero que os haya gustado de verdad, manita arriba, por favor, eh, ya sabéis, eh, animaría muchísimo toda estas, toda esa ayuda de con las manitas arriba y tal, porque, realmente, eh, voy a intentar dar un paso, la próxima semana, comienzo una nueva vida la próxima semana, y voy a intentar mentalmente dar un paso para adelante, a ver si, si podemos, eh, vamos a intentar volver, eh, a la, a los, a los directos, eh, voy a traer contenido nuevo que ya comentaré, eh, vamos a intentar hacer cosas nuevas, de hecho, tengo nueva impresora, eh, una impresora 4K, que, que es cojonuda, bueno, eh, ya os enseñaré, pero bueno, haremos impresiones aquí en casa, eh, imprimiremos las cosas que hagamos en los directos, haremos, eh, seguramente algunos concursos, haremos, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, simplemente quiero, quiero ver si seguís animados, si seguís ahí después de tanto tiempo, porque no sé si, si ya os habéis ido de mi canal, o no os habéis ido, no sé si esto lo verá alguien, si no lo verá alguien, no tengo ni idea que va a pasar aquí, ¿vale? eh, yo subo esto, pero estoy subiendo más como una despedida de la casa, porque, eh, es donde empecé todo, ¿no? Y quiero terminarlo de una manera más o menos bonita, así con este recopilatorio, y, 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 y nada, espero que por lo menos algunas personas de las que estaban antes estén por aquí, espero que estéis ahí a tope, y, y poca cosa más, os dejo con el recopilatorio, eh, ahora nos vemos con el, también con el setup, y, nada, un me gusta, me, vamos, me alegraría muchísimo, me anima muchísimo, eh, un comentario, eh, lo siento también si no os puedo contestar los comentarios, los leo todos, ¿vale? Pero si no puedo contestar, lo siento muchísimo, ha llegado un nivel de saturación con todo, es que ha llegado un nivel de saturación que, eh, tengo que replantearme mi vida de alguna forma, ¿vale? Eh, entonces, eh, de verdad, los leo todos, y, y, y agradezco muchísimo todos los comentarios, de hecho, es que me animan muchísimo, y, 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 bueno, pues, pues, eh, realmente nada más, eh, me despido aquí, eh, digo adiós a este cuartito, eh, ahí, he dejado el Superman todavía, para que salga ahí detrás, aunque me he quitado el Batman, tenía ahí un Batman por aquí, eh, bueno, he quitado algunas cosas por aquí, ¿no? Pero, bueno, he dejado algunas cositas, simplemente los peluches, por supuesto, para despedirnos, le, le sacaremos en primera plan a los peluches, que siempre, siempre los he tenido por ahí, ¿no? eh, sobre todo, en esta casa, entonces, pues, bueno, no me quiero emocionar, ya, ya está, se terminó aquí la, la etapa, eh, eh, es que, uff, nada, pasamos al vídeo de recopilatorio, y después al setup, que ya estaré más tranquilo, así que nada, un saludito a todos, ¿vale? Y nos vemos en la siguiente, que ya será en la nueva etapa, un saludito, adiós. Bueno, pues, aquí estamos, en mi setup, yo tardío, por supuesto, yo hago el setup cuando me voy, y no cuando lo hago de primeras, ¿vale? Pero bueno, quería que vieses un poco lo que es mi, mi zona de trabajo, que evidentemente va a ser, todas estas cosas que veis aquí, van a estar mejor repartidas, mejor ordenadas, que por fin voy a tener sitio, pero van a estar, eh, ahí, ¿no? O sea, que es una cosa, es un setup muy básico, que evidentemente no me quejo en absoluto, lo tengo todo, y estoy muy contento, pero como veis aquí, tengo un ordenador de trabajo, evidentemente, bueno, unos discos duros para guardar archivos, los mandos y las consolas, las tengo ahí, y el ordenador, básicamente, ¿vale? Este es un poco mi setup, eh, bueno, aquí tenía aquí un, un hot toy de Spiderman, que me regalaron, y, y nada, ahí tengo mi, mi, unas, mis guitarras, para, para ensayar, bueno, ensayar cuando puedo, porque ahora con la mano, pues ya sabéis como, como esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos mi micrófono, he comprado todo, todo nuevo, o sea, me refiero, este brazo, por ejemplo, lo voy a mantener por si acaso, pero he comprado el brazo nuevo, he comprado un montón de, eh, para el setup nuevo, cositas nuevas, ¿vale? para que esté todo mejor, por cierto, esta nueva pantalla, la segunda, que es la misma que la primera, esta es la, la 4K, la he comprado ahora mismo también para, para trabajar, eh, porque aquí tenía, antes tenía 2.080, una le di a mi hermana, otra le voy a dar a mi pareja, y, y eso, he comprado la segunda 4K, para que sean las mismas, me sirve mucho para, para, para dar clase, porque, al ser pantalla de 4K, no es, no es por fliparse, sino que sabéis que la resolución, es más grande, con lo que los iconos, son más pequeños, y eso me permite tener, por ejemplo, eh, pues, varias ventanas por aquí, pues, las referencias, pues, bueno, varias cosas que yo utilizo para dar clases, ¿no? y también luego para los directos, pues, tengo aquí el OBS para, eh, para el directo, pues, aquí tengo el chat, aquí, pues, muchas cosas, ¿no? En cambio, la de 1080, como era una pantalla, con una resolución mucho más pequeña, casi no me cabían cosas en la pantalla, ¿no? Por eso, eh, considero que es muy importante, el tener, eh, pantallas 4K, y estas son pantallas las más económicas 4K, eh, me costaron, eh, esta, 300 y 300 y pico, me parece que fueron, eh, son las más económicas que hay, tampoco os penséis que me he gastado aquí, eh, 2.000 euros en cada pantalla, pero bueno, funcionan muy bien, estoy muy contento, y ya sé que no son los mejores, evidentemente, pero, oye, eh, a mí me funcionan increíblemente bien, ¿vale? Aquí tenemos el micrófono, un Yeti que lleva muchos años conmigo, muchísimos, muchísimos años conmigo, aquí le compré un soporte para quitar un poquito el ruido, eh, porque tengo el, el, el ordenador, como os he dicho antes, lo tengo aquí, y quiero bajarlo al suelo, ¿vale? Porque es que si no, eh, si no, eh, coge la vibración por la mesa, y lo coge el micrófono, ¿no? Luego tengo por aquí mis, mis cascos, que le he dado un uso de la leche, fijaros, incluso los he cosido por dentro, porque se me despegaron por completo, o sea, les he dado un uso increíble, estos son los Bose, los QuietConform, ¿vale? No es por hacer publicidad, pero son unos cascos increíbles, y tenéis un poco de dinero, y trabajáis desde casa, que estáis utilizando para todos los cascos, eh, la verdad que, eh, viene súper, súper bien, ¿vale? Eh, bueno, aquí veis, aquí veis, esto es polvo, ¿vale? No, no me lo tengáis en cuenta, porque últimamente, ni siquiera he tenido tiempo, ni, ni para pasar ahí, ni nada, o sea, he estado con la obra de la otra casa, y la verdad que he dejado esto, vamos, sin limpiar, estos, este último mes, ni nada, y luego, bueno, ya veis el gotelé, la pared amarilla con el gotelé, horroroso, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, ¿no? Luego aquí tengo unos muñequitos, aquí tengo un, estos Disney Infinities, ¿vale? Aquí mi peluchito, ¿vale? Que me han regalado, la tableta aquí metida, mi, mi tableta, pues, para dibujar también, el iPad para leer cómics, para dibujar, para, muchas cosas, ¿no? Aquí los, los distintos mandos, este, también me regaló mi pareja, en estas navidades, el, el rojo, me encanta este rojo, es súper, súper bonito, aquí tenemos el blanco, pero es que no, no podíamos jugar cooperativos, si no teníamos dos mandos, entonces, pues bueno, hemos, aquí lo mismo con Xbox, ¿no? Aquí tengo un mando, el de la Series X, y aquí tengo el otro, ¿no? Entonces, aquí, de malas maneras, veis como tengo la Series X y la Play 5, ahí están las dos detrás, como podéis ver, esto, pues bueno, no tengáis en cuenta, esto no se va a ver ahora, de aquí a antes, esto ya era por debajo, bien disimuladito, pero aquí, como no tenía posibilidad de ponerlo del todo bien, pues bueno, están ahí visibles los cables, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos la nueva capturadora que compré para el canal, para que se cogiese en 4K, la señal, aquí nada, un pequeño ventilador que tengo para cuando trabajo y hace mucho calor, pues sin más, pues me lo pongo así un poquito a la cara, aquí tengo el otro mando de la Series X, aquí con el muñequito este, el Yoda que me regaló mi hermana, por cumpleaños, y ahí también otro muñequito para el teléfono, bueno, aquí un mini amplificador, ¿vale? Es súper mono aquí, que me regalaron mis padres hace unos años, ahí está, y básicamente, bueno, y aquí la televisión, ¿no? Que, la televisión que, que bueno, básicamente es donde juego y veo la tele, y bueno, la tele, veo series y demás, ¿no? Entonces, y ahí tengo la Switch, ¿no? Lo veis ahí, en la carga, la Switch. Entonces, básicamente, pues, 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 este ha sido, este ha sido mi, mi setup, ¿vale? Bueno, ahí podéis ver, ahí metía los juegos y tal, ¿vale? Ahí debajo, lo que pasa que me los he llevado, así que tampoco hay mucho que ver ahora, y bueno, os puedo enseñar, bueno, aquí es, las cortinas, mira, fijaros, de los años, no sé, esto, esto yo creo que viene de 1450, ¿vale? Estas cortinas, pero bueno, es que se va a hacer, tampoco, como no, no, no pude elegir, pues, bueno, ahora pondré las cortinas que me gustan a mí y tal, ¿vale? Pero bueno, esto es un poquito, ¿no? Mi idea es dejar la mesa totalmente libre, teclado y ratón, dejarlos ahí, y los mandos los pondré en otra estantería, aparte, con las consolas aparte, ¿vale? Para que no estén aquí en la zona de trabajo, y vaciar todo básicamente, igual los altavoces, sí que los dejo ahí, los altavoces este y esos, pero básicamente todo demás, tengo también nuevo brazo para el micrófono, y todo un poquito como os he explicado, ¿no? Como veis, tengo un poco dentro de tener caprichos, y tener mi ordenador para trabajo, pues tengo un poco lo básico que puede tener toda la gente, ¿no? Pues unos altavoces para escuchar música, que también son unos altavoces que son bastante económicos, ¿vale? Unos Logitech que funcionan muy bien, ¿vale? O sea, valen 100 euros me parece, y se escucha bastante, bastante guay, Entonces, si alguno quiere mirar ahí el modelo, no me acuerdo ni el modelo, pero es, bueno, un Logitech de estos, no sé, sin más, no me acuerdo el modelo, ¿vale? Tengo las consolas por aquí, que este año he podido comprar, bueno, en 2021 pude comprar la Series X y la Play 5, y básicamente el ordenador de trabajo, y ya está, o sea, este es un poco, este es mi sitio, y atrás, que nunca lo veíais, ¿vale? Nunca lo veíais, pues ahí está, ahí está mi, mi camilla, ¿vale? Con, con los peluches ahí, ahí están escondidos, este, este, le tengo un cariñito, porque ese fue del, de la última convención que, que fui ahí a Bilbao, al salón del manga, y me traje, le tengo mucho cariño, y a estos también, a estos también, a este me lo encontré en Cash Converter, muy baratito, y me dio pena, a mí me encantan los peluches, entonces, pues, pues eso, y bueno, los demás han venido un poco lo mismo, este también está en una tienda de segunda mano, que me dio mucha pena, y le quería traer, y nada, este también, estaba en una tienda así también, de segunda mano, y este, este me regalaron, este sí que me regalaron, así que, pues eso, ahí está el, el poste de Batman, que puse como para personalizar mi cuarto un poco, eh, un desastre evidentemente, porque, eh, bueno, es, es como una pegatina sobre una, bueno, un cuarto que es un poco así, pero bueno, o sea, ya, ya podéis ver, ¿no? Y luego, mi, mi etiqueta de PC Component aquí, que lleva más años aquí colgada, que, que, que yo qué sé qué. Entonces, pues, pues ya podéis ver un poquito, lo que ha sido, bueno, esto, esto es, del rosco de reyes, que lo tengo puesto aquí en el Superman, ¿vale? Este es, bueno, no sé si os he enseñado, ah, sí, sí, hay un vídeo de esto, pero bueno, eh, el Superman de Saisho, ahí tengo un Goku bastante guapo, aquí tenía un Batman y tal, pero bueno, aquí un cómic, bueno, este cómic, por si no lo habéis visto, está en los kioscos, ¿vale? El Ultimate Spider-Man, eh, los primeros tomos, mira, fijaros, un tomo bastante grueso, ¿vale? Por cuatro euros, y esto no es por hacer publicidad, pero el Ultimate Spider-Man es un cómic brutal, y la verdad que cuatro euros por este tomo es muy barato, ¿vale? Entonces, pues, pues eso, pues poquita, poquita cosa más, espero que realmente hayáis disfrutado estos años de este contenido, eh, daremos un vuelco, una vuelta de tuercas al contenido que vayamos a hacer, volveremos, intentaremos con la mayor fuerza posible, y, pues eso, ya veis dónde he estado, y dónde he trabajado durante todos estos años, importante, pues si queréis mi consejo, compraos una mesa, muy ancha, ¿vale? Muy ancha, porque se trabaja mucho mejor, sobre todo cuando pones aquí la tableta, ¿vale? Muchas veces no te cabe la tableta, y andas súper incómodo, entonces, las mejores compras que podéis hacer es, sujeción para los monitores verticales, ¿vale? O sea, de estos que no tienen apoyo del monitor, sino que van por detrás, ¿vale? Sujetos, ¿vale? Y luego una mesa ancha, ¿vale? Esas dos cosas, para trabajar, me parecen esenciales, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es mi consejo que os dejo para el final del vídeo. Así que nada, de verdad, muchas gracias por toda esta etapa, muchas gracias por todo el apoyo, nada hubiera sido igual, porque ya os he comentado antes, que sin YouTube, yo era un tío bastante, bastante tímido, me daba mucha vergüenza hablar con gente, delante de gente, YouTube me ha abierto a hablar más, gracias también a vuestro feedback, a vuestros comentarios, de agradecimiento, pues eso, me animé a ser profesor, también gracias a YouTube, encontré el lugar, donde comencé con todo esto, con todo el mundillo del 3D, básicamente, pues YouTube ha sido como una vía, que me ha abierto todas las puertas, para ser quien soy hoy, ¿vale? Así que nada, esperemos que esta nueva etapa, esperemos que este, este nuevo 2022, con la nueva casa, el nuevo setup, la nueva mentalidad, pues, sea todo para mejor, que nos veamos mucho más por ahí, por Twitch, y por YouTube, y por Instagram, por supuesto, seguidme por Instagram, y nada, poquito más, ¿vale? Un saludito a todos, muchas gracias por todos estos años, muchas gracias por todos, por todas estas alegrías, que me habéis dado por aquí, por esta comunidad sana, porque la verdad, que siendo internet como es, hemos tenido una comunidad, súper súper sana, y la verdad, que agradecer mil por eso, y poquito más, os doy un abrazo, grande, y nos vemos en la siguiente, un saludito, y adiós. Buenas gente, ¿qué tal? Bueno, hoy aquí el primer capítulo comentado, de Sleeping Dogs. Buenas gente, bueno, aquí estamos, en un nuevo juego, en una nueva serie, que es el Minecraft. Buenas gente, bueno, aquí estamos, en el primer capítulo, lo de los Uncharted, bueno, buenas gente, bueno, aquí tenemos el unboxing, del Resident Evil 6, bueno, aquí tenemos el unboxing, aquí un nuevo vídeo, de Sergio Patin 99, bueno, 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 una cosilla, buenas gente, aquí estamos, en un nuevo vídeo, y... un nuevo vídeo, un poco diferente, un poco diferente a los demás, vale, simplemente es porque he conseguido el platino de Himana Absolution. Buenas gente, aquí estamos, en un nuevo vídeo, bueno, este vídeo no es ni la guía, ni nada de Walking Dead, sin más, es que estoy jugando, sin más, vale, la de Walking Dead. Buenas gente, aquí estamos, en un nuevo vídeo, bueno, ya sé que no he subido la serie Infimius, pero bueno, ya que estoy en el final, he dicho, pues voy a subir el real del juego, ¿no? Muchos os preguntaréis, que estoy entiendo aquí, haciendo un vlog, para vosotros. Buenas gente, aquí estamos, en un nuevo vídeo, por fin, mi setup, no estoy enseñando nada, porque, quiero daros después, la sorpresa, ¿vale? Estoy enfocando a mi, a mi gran maletín, ¿eh? Bueno, por fin habéis visto mi setup, ¿vale? Mira, fijaros, esto es la mesa, la mesa tiene dos metros, ¿vale? Estáis viendo, completa la mesa, antes la televisión estaba ahí al fondo, la consola ahí, no había nada de esto, los altavoces eran unos que tenía yo en mi casa, ¿vale? Ahora sí, de buenas, estamos en paz. Vale. Sergio, no me ha gustado el tono de vos. No, 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 no tengo armas, no tengo armas. Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, este vídeo es algo raro, bueno, algo raro, no es nada raro, pero es diferente en el canal, y bueno, quería traeros ya, por fin, pues, creaciones mías de 3D. Buenas gente, aquí estamos en los tutoriales que pedíais, bueno, por fin me voy a organizar, estos tutoriales en forma de clases, voy a poner clase y un número al lado, o sea, el número de clase que estamos. ¡No! ¡Me cago en tu puta madre! Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, aquí estamos en un nuevo vídeo, una nueva sección, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo capítulo de Hércules, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo directo, hoy estamos en un nuevo directo, esculpiendo, ¿vale? Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en Star Wars de Phantom Menace, o la amenaza fantasma, que es Star Wars 1, muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing, muy... muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing, y en una nueva... iba a decir localización, pero no, es la misma, es el mismo cuarto, pero he cambiado de sitio las cosas, ¿eh? ¿Vale? Es super mal, evidentemente, es todo tela, por debajo está. ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Muy buenas, eh... os vais a ver una cosa, que es que no puedo casi hablar, ¿vale? Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo? Ya sé que muchos me habéis dicho, me habéis mandado muchos privados también, a ver dónde estaba, si aparecía, si... si... si me había muerto, o no me había muerto. Bueno, pues aquí estamos, en mi setup, yo tardío, por supuesto, yo hago el setup cuando me voy, y no cuando lo hago de primeras, ¿vale? Os doy un abrazo, grande, y nos vemos en el siguiente, un saludito, y adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!